Los vecinos del Pajar denuncian la situación en la que se encuentra este bloque de viviendas aquí en la bahía de Santa Águeda. 60 puntales sostienen el edificio ante el riesgo de desprendimiento desde hace ya varios años y la preocupación de los vecinos aumenta ante esta situación. Es una pena decirlo, llevamos 7 para 8 años sufriendo, aguantando el desastre y la pena que hacía esto. Yo creo que estarán esperando de que primero suceda el desastre para luego venir a repararlo y yo creo que esto se puede hacer antes. Estamos jugando con la vida de más de 50 personas que viven aquí en este edificio, en este bloque y yo creo que es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa lo que estamos viendo. Ustedes lo verán aquí, estos puntales que están manteniendo, que no están haciendo nada, pero que están manteniendo supuestamente, según dicen ellos, esto aquí. Pues seguimos aguantando. Hasta hace poco, antes de las elecciones estas últimas, se comentó de que esto era tercermundista, que esto no podía estar, esto no podía seguir. Y yo no entro en detalle de que fuera el grupo político que estaba, porque esto está desde que estaba el grupo político anterior, del 2016-2017, que es cuando tomaron consecuencias en principio de esta situación. Luego, el grupo anterior que estaba, que tuviera culpa, no digo que no, pero el grupo anterior que estaba, uno de los partidos políticos, es los que están ahora también en el grupo de gobierno, Coalición Canaria en concreto, están ahora en el grupo de gobierno. Y ellos, en su momento, expusieron que ya estaba aprobado el dinero de esta situación, como está, para arreglar este bloque y esta plaza, que al parecer iba a arreglarlo todo. Que estaba aprobado ya, solo a la espera de una empresa adjudicataria, que es la que iba a ser dicho eso. Luego estuvieron midiendo, estuvieron preparando, hasta el año pasado, vinieron seis veces a medir dentro del huevo que hay para ver el diámetro del ascensor que una mora en cada uno. Seguimos esperando, pero aquí no hay una identificación de nada. Hoy día, según parece, que el presupuesto, no es que haya desaparecido, que el presupuesto actual es mucho mayor que lo que había anteriormente, por lo que tienen que reordinar nuevamente otro presupuesto y es adjudicarlo a la empresa que entre, ¿no? Pero que ahora, claro, debido a los costes de vida que ha subido todo, al parecer, pues, va a subir más de él. Y yo, vale, estoy de acuerdo, pero ¿cuándo vamos a esperar? ¿Van a seguir, señores? Yo lo único que digo que, claro, ellos no tienen familia, no tienen hermanos, no tienen mujer, no tienen hijos que vivan aquí en este bloque. Yo creo que si algunos de los que están ahora mismo o anteriormente tuvieran familia aquí, yo creo que se hubiesen preocupado un poquito más. Señores, hay que tomar decisiones. No es criticar quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Si le puede hallar la culpa, si Dios quiera que no, que si pasan las gracias, sí le puede hallar la culpa después. Ellos son los que están o los que estaban. Pero esto hay que tomar una decisión cuanto antes. Por favor, pedirles una explicación, que se personalicen por aquí, que muchos o todos los grupos de gobierno incluso ya saben la situación en que estamos, que se personalicen por aquí, que miren la situación, que no esperemos la gravedad de lo que pueda pasar, porque estamos hablando de cosas serias, con más de 50 personas que viven en este bloque. Y entonces, lo único que les pido es eso, por favor, tomen consideración y sigan aquí. Y esto, aparte que lo digo aquí ahora, ya que se ha publicado muchas veces y el caso ha sido un caso omiso, voy a seguir con el caso hacia adelante. Ya vivo en el bloque con el indante de al lado, también me preocupo porque esto puede tirar uno de los otros, porque lo hemos visto ya cosas mayores por ahí. Porque me da esta vergüenza que en cada momento pasan los extranjeros por ahí, a comer y tal, y sacando fotos. ¿Tú te crees bonito ver las fotografías estas en cualquier parte del extranjero, de la situación que estamos viviendo? Yo creo que esto no es una situación de pobre, es una situación de dignidad, de preocuparse un poquito, y ya le digo, no preocuparse por la familia que viven dentro. ¿Eh? Preocuparse por la familia que viven dentro. Y si en su día hubiesen arreglado esto, hubiese costado muchísimo menos. Bueno, hemos llegado a la situación esta, tratar que ahora es difícil de redundar, porque ahora vale dos veces o tres veces más de lo que valía antes. Señores, les pido que por favor sean prudentes, miren por las familias que aquí viven, en este bloque, que pueden ser familias de ustedes también, y yo creo que no hay necesidad ninguna de criticar a nadie, ni nada, solamente solucionar, hablar y dialogar con todo el mundo. Yo creo que lo más bonito que podemos tener en la vida de hoy en día es dialogar el problema que puedas tener. Y no es porque solo sea que esté en el cigarrón y demás, sino que hay que tener bastante consideración de que este señor vive en la última planta, la planta 5, y cada día subir y bajar, se te quita hasta la gana de bajar muchas veces. Claro, el señor sube a comer, tendrá, porque tiene su medicamento y demás, y luego pues es triste, de verdad, es triste ver la situación como es. Ahorra ninguno de los que están, o los que estamos aquí hoy en día, tengamos que lamentar y de vernos la situación de este señor. Yo no quisiera verme así, y espero que ninguno de ustedes tuviera la situación esta así, porque si podemos remediarlo y podemos arreglar la situación, puede cambiar. Es verdad que aquí el compañero Andrea, aunque sube, sube muy mal, pero sube y baja, como puede. Pero ha habido aquí muchos vecinos que han muerto dentro de su casa sin poder coger sol, pero bastantes meses. Incluso años, ¿sabes? Y es muy triste, es verdad que es triste que tú tengas a un pariente o tú misma tú no puedas bajar y salir a coger aire fresco y nada, que esté en tu casa enclaustrada para el resto de tu vida. Tengo uno que tiene una prótesis, que le cuesta de trabajo también de bajar las escaleras. Él, de todas maneras, no baja mucho. Baja cuando tiene que salir o algo, si no, no baja. Gracias. Gracias.